Sonriente y con un don innegable, así es Yajaira, la que muchos han catalogado como la bailarina del pueblo. Recientemente recibió un reconocimiento especial de YouTube. Yajaira ya es un gran personaje y así como ella, decenas de salvadoreños se reúnen todas las tardes en el Parque Libertad para disfrutar al ritmo de la música. Sin palabras, porque la verdad que tengo unos van barbarísimos, de gente, norte, suramérica, norte, centroamérica, el salvador, que decirles pues, vienen de España, de Canadá a verme, de Inglaterra, han venido los chinos, han venido japoneses, han venido italianos. Pese a que ella no tiene un perfil en la plataforma, fue Jorge, el creador del canal Callejeando El Salvador, con más de 100 mil suscriptores, el que gestionó para que la placa tuviera el nombre de la icónica Yajaira. En realidad ella, todos nosotros, los que grabamos aquí en el parque, se puede decir que nacimos de ella. Aquí empezaron a venir, digamos, a Balmora Espadilla, después vine yo, entonces de allí, aproximadamente unos 50 youtubers que vienen aquí, son gracias a ella, porque ella es la que inició el baile aquí con el combo cucacleco. Pero Yajaira es un hombre artístico, ya que su nombre real es Sonia Isabel Aguilar. A sus 75 años, es querida y admirada por muchos, debido a su carisma que ha traspasado las fronteras. He encontrado a Yajaira por internet y me ha impresionado, impresionado la actitud de ella. 75 años según los reportajes y para un adulto mayor estar con esa actitud hacia la vida, yo soy psicóloga y le aseguro que en este momento, después de la pandemia, hay muchísimos problemas de salud mental. Y entonces que la gente tenga esa actitud hacia la vida es impresionante. Para Teleprensa Canal 33, Saray Martínez.